En un hecho inédito y con las peores condiciones de violencia e inseguridad, el periodista Cristian Zurita llega a unas elecciones presidenciales anticipadas en reemplazo de su colega y amigo Fernando Villavicencio. Esta vez con más precauciones, escoltas y hasta chaleco antibalas, Zurita gestiona la oficialización de su candidatura en el Consejo Nacional Electoral. Pero, ¿cuánto tiempo debe esperar? Zurita inscribió su precandidatura presidencial por el Movimiento Construye la tarde del domingo 13 de agosto, poco antes del debate presidencial. Este lunes, el CNE notificó a las organizaciones políticas participantes dicha inscripción, para dar paso a posibles objeciones dentro de los siguientes dos días. Hasta el cierre de este reporte, no había ingresado ninguna objeción. Luego de ese plazo, es decir, este miércoles 16 de agosto, el Pleno del Organismo Electoral debe reunirse para decidir sobre la candidatura. Pero eso no es todo. El Tribunal Contencioso Electoral debe emitir un certificado de que no existe ninguna impugnación contra Zurita. Después de pasar por todo esto, recién se conocería si la candidatura presidencial queda o no en firme. Todo esto cuando faltan apenas cinco días para las elecciones. Hasta que su postulación no esté en firme, Zurita no puede hacer campaña ni usar los fondos de promoción asignados. No obstante, el CNE aclaró que el Movimiento Construye ha utilizado el 81% de dichos recursos para promocionar a su binomio inicial. ¿Qué pasa si la candidatura de Zurita no es calificada hasta este domingo 20 de agosto? Independientemente de aquello, Fernando Villavicencio sigue en la papeleta presidencial. Enrique Pita, vicepresidente del CNE, explicó por mensajes de texto a la defensa que los votos que obtendría Villavicencio se mantienen en reserva y se acreditarán a Zurita en caso de que su candidatura se califique después del 20 de agosto. Dijo que este proceso ya ocurrió con Omar Menéndez, candidato a la alcaldía de Puerto López Manaví. La campaña electoral concluye este jueves. Ese día Construye hará su cierre en Quito e iniciará con una ceremonia en memoria de Villavicencio.